Hola He sido yo El que he dicho hola He dicho hola Buenos días a todos Buenos días a todas Un abrazo muy fuerte Desde el jardín del bonsai de Antonio Ruiz No quiero moverme porque a ver que me muevo así Hacer la luz, ve, otro vez Ve Se oscurece, ve El problema que tenemos que resolver también con mi hijo cuando venga A ver que pasa Ahora se oscurece y si me tiro A ver Bueno ahora se ha quedado oscuro Para joderme a mi, para fastidiarme a mi nada Para decir para que Solo para llevarte la contraria Bueno a ver Resolución Resolución final Eh Del fico Que vamos a hacer con el fico Bueno yo dije El otro día no estaba seguro todavía Voy a A recapacitar Voy a A coger varias 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 opciones Varias Eh Pues compartir Y Coger opiniones Diferentes De uno De uno o de otro A ver que ocurre Que opinan Y que Y Que dije que iba a Empezar por reducir Por el problema De Del peso Había dicho que Los proyectos fuertes Muy pesados Pues quería O bien Modificarlos Eh Cambiarlos Y Quitarle pesos O O O mantenerlo Y a ver Que pasa En un tiempo Si supongo Que esto no va a ser Para siempre Esto se va Se va a arreglar Lo del problema Del brazo y tal Y bueno Que al final La decisión final A ver Ficus se va a quedar Se va a quedar Como está Proyecto de hace poco Hace tres meses Que O cuatro Que dice Que tenía este proyecto Nuevo para este Ficus Que es El de Crear Un Un Nevaris De raíz Expandido Todo Por toda la maceta Por eso Eh Lo de la maceta Tan planita Eh De cuatro Centímetros Solo De grosor Eh Por fuera Dentro del interior Solo tiene Tres centímetros De profundidad Lo que va a crear Un Nevaris Totalmente Eh Plano Debajo Porque Eh No va a dejar Que las raíces Pues Eh Profundicen Para Porque no hay profundidad Solamente es como si fuese Estuviese sentado Encima de una loza Entonces Que va a hacer Que va a crear Un Nevaris Simplemente Expandido Las raíces No van a poder Enrollarse abajo Un Nevaris Que se meta En maceta Como una maceta Profunda Que se empiezan A enrollar Enrollar Las raíces En este caso No va a tener Eso Sino que La única opción Que le queda Al ficus Es El enraizado Base Arriba Todo Por tanto Va a tener Que expandirse Todas las raíces Se van a expandir Por todo La superficie Entonces Luego tendremos Que limpiar Todo el sustrato Una vez Que las raíces Hayan Engrozado Y se hayan Expandido Por todo El solar Que yo le llamo El solar Del solar Del ficus Lavaremos El sustrato Por encima Esto será En el próximo Transplante Que hagamos Que será Dentro de Tres años En dos años Ya se empezará A ver el resultado Un poquito Pero va a ser De dos a tres años Cuando tenga Que volver A trasplantar El ficus Otra vez Entonces será Cuando Lo saquemos Limpiaremos El sustrato De toda la capa De la superficie De arriba Dejando Todas las raíces Vistas Y creando Otra vez Ya metiendo El sustrato Debajo Y colocando El árbol Con todas Las raíces Encima Del sustrato Bueno Es un proyecto A dos o tres años A tres años Mínimo Digo No a dos O tres Se empezará A ver Ya un poco Pero Quiero verlo Terminado El proyecto Un proyecto Que ha empezado Y ahora digo ¿Por qué voy ahora A reducirlo? ¿Por qué voy a quitarle La maceta? Lo voy a meter En otra maceta Más pequeña Y más profunda Voy a volver Otra vez A lo mismo A crear el mismo árbol Pero Vamos a quitar peso Sí Sí Porque vamos a reducir Cantidades de sustrato Vamos a reducir Cantidades de masa verde Del árbol Pero luego Claro Comento Comentamos Y bueno La mayoría Me dicen No 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 lo haga No lo haga Porque Un árbol Que está Pues la verdad Es que está Muy bonito Está muy bien Muy bien Formado ya Está un árbol Ya que casi Casi tiene La estructura Terminada Y entonces Hemos llegado Hemos llegado a la conclusión De A ver Tengo que decir Ahora Por ejemplo Que he estado hablando Esta mañana Esta mañana he estado hablando Con He tenido el placer El placer De recibir Aquí en mi casa Que me haga una visita Tony Pujol Tony Pujol Pues un gran bonsaista Un buen bonsaista Muy buen bonsaista Diría yo A mí Iba a decir Uno de los mejores Bonsaistas De De Mallorca Pero claro No quiero decirlo Porque a lo mejor Otros se van a enfadar Va a entrar el otro Que va a decir Yo no Mejor soy yo No No Simplemente por eso Quiero decir En vez de decir Uno de los mejores Voy a decir Que un gran bonsaista Yo creo que Que con esto Tony Tony No te vayas a molestar Tampoco Que Que te llame solo Gran bonsaista Te podías llamar Uno de los Mejores bonsaistas De la isla Y tal Bueno No quiero decirlo tampoco Que los demás Se me Me tire Y salga uno de esos Que salen espontáneos Que salen Que el mejor soy yo Digo Para que esto No ocurra Porque Diremos Un buen bonsaista ¿Eh? Tony Pujol He estado viendo Varios trabajos suyos Fabulosos Fabulosos Bueno Trabajos Espectaculares Trabaja la madera Pues Divinamente Divinamente Maravillosamente Me ha gustado mucho Me ha encantado mucho Y su visita Ya digo Ha sido para mí Ha sido Ha sido un honor Pues Pues tenerle Y comentar Hemos estado Hablando Comentando Y Claro Me ha dicho No por Dios Antonio No haga esto No toques este árbol No toques este árbol Y yo digo Claro Es que yo también Estoy de acuerdo con él Está clarísimo Estoy de acuerdo con él Pero claro Hay que dar una solución La solución De momento Vamos a Lo que voy a hacer Dejar y ver El proyecto Terminado Porque para eso Lo hemos hecho Desbaratarlo ahora Sería un Bueno Para matarme Bueno Hemos estado aquí A ver Comentando Compartiendo opiniones Sobre el árbol Y hemos llegado A la conclusión Tony Me ha recomendado Tony Pujol Y me ha dicho Este árbol Tiene un Un defecto Tiene un defecto Y yo siempre Se lo he visto Siempre he visto Que había Algo ahí Un defecto ahí Pero exactamente Yo digo No sabía cómo No se me había ocurrido La idea Que me ha dado Que me ha dado Tony Que se lo agradezco mucho Me ha dado una idea Y Y la voy a poner En práctica La voy a poner en práctica Y vamos a corregir A corregir El déficit Ese que tiene este árbol Que Que se trata de Bueno Ahora yo estoy quitando Los alambres Despacito Estoy hablando Porque lo que quiero Es comentar Y Y más o menos También Pues Comunicar a todos La decisión Que he tomado final La decisión es que El árbol No se va a desbaratar No se va a cambiar Sino que se va a quedar Como está Va a seguir Como estás Mejorándolo Mejorándolo Y además Gracias también a Tony Gracias a Tony Puyo Digo Al mismo tiempo Estoy desalambrando Porque tengo que quitar Todos los alambres Tengo que quitar Todas las puntas ya Con la Con los alicates de jean Ya he quitado Todas las puntas Las tengo sueltas Y ahora con las manos Ya a mano Pues Desalambrarlo Todo Quitar Todos los alambres Poco a poco Tranquilo Sin ponerlo nervioso Ya sabéis Que yo siempre digo Que cuidado Con las prisas Porque las prisas Es el mayor enemigo Del bonsai Junto con el agua El exceso de agua Lo puede matar La falta de agua También Por tanto Yo para mí La base principal Del cultivo Del bonsai En el cultivo del bonsai Yo primero Primero pondría El agua Imprescindible Y negativa Si la usamos más Si encharcamos Si Vale Un buen drenaje Y tal Y el agua En primer lugar Lo pondría Como la primera necesidad De un árbol O de cualquier planta En general El agua Es la base principal Luego Claro Ya todo lo demás Pero ya Todo lo demás Ya depende De la opinión De cada uno Del parecer De cada uno Cada uno Que Pues que Lo haga como quiera De eso se trata De que De buscar alternativas Hacerlo como se puede hacer Más económico Como puede ser mejor Como Esto ya depende De cada cual De las iniciativas De cada uno Tampoco hay que Voy a dar Yo tampoco Pero bueno En conclusión Hemos quedado Pues con Toni Pues yo Ya digo Un placer Para mí Haberlo recibido Hemos quedado Que yo mañana Voy allí También a su casa Porque me va a regalar Me va a regalar Unos plantoncitos Unos plantoncitos De ficus De retusa Porque no tenía Es que es que yo Aquí Suficiente Y grueso Como para resolver Este problema Y cuál es el problema Que tiene este árbol Que lo hemos comentado Y hemos llegado A la conclusión Que lo voy a hacer Pero allá Ya Ya Que un déficit Que tiene aquí abajo Este árbol Si lo vemos ahí Por ejemplo Ahora está lejos Pero aún se ve ¿Veis? Que al quitar Una rama Que tenía aquí Grande de aquí Que tenía aquí Ahora A abrir el hueco Para Ver la estructura Del árbol Que se vea La estructura Del árbol También Que es lo bonito Pues se ve Un déficit aquí Al quitar Esta rama De aquí Se ve Y además No es que se vea Es que es real Es real Hay Un estresamiento Del árbol aquí Porque Este fico Está hecho Con tres árboles Son la fusión De tres árboles Fusionados Y el tercer árbol Que está puesto Encima Se ven tres raíces Aquí Que están posicionados En lo alto Pero luego se ve aquí Que claro Que el tronco De este Del último árbol De los tres Es de la misma edad Que son las ramas Que están Que son tres árboles Como digo ya Fusionados Entonces ¿Qué ha ocurrido aquí? Al unir aquí Dos árboles Tres Porque aquí detrás Hay otro Perdón Son tres Y el de arriba Que forma toda la copa De arriba Y el lápiz de todo Es otro Son cuatro árboles Estaba diciendo tres No, son cuatro Son las tres ramas Principales bajas Son tres árboles Y el de arriba Cuatro ¿Qué ocurre ahora? Claro Al unir aquí Cuatro Tres árboles abajo Cuatro Contando las raíces También del cuarto árbol Aquí arriba Aquí abajo Hemos hecho Un engrosamiento Del tronco Muy, muy, muy Yo diría que está Muy bien Muy bonito Está muy conseguido Pero Luego cuando Subimos arriba Y se termina La agrupación De estas tres ramas Funcionadas aquí Juntas Todas Para formar el árbol Arriba pega El estresamiento De golpe Hace un estresamiento Aquí Y Hemos estado Hablando y comentando Tony me ha dicho Dice yo El defecto que le veo Es este Es este defecto Que hay que corregirlo Que es Meterle aquí Un injerto de otro ficus De plantones de ficus Injertar aquí Ficus plantones con raíces Que tiremos las raíces abajo Meterla en el sustrato Y aquí Injertarle O por función Simplemente Atornillado Para que lleguen a funcionar Pero si lo injertamos Yo he decidido Que lo voy a injertar Por aproximación también Al mismo tiempo atornillado Pero Voy a hacer Por injerto de aproximación Que es mucho más rápido ¿Eh? O sea Va a cicatrizar mucho Antes Se va a Se va a funcionar mucho Antes ¿Eh? Y Y bueno Esto va a mejorar El árbol Mucho Un montón Ya que hemos estado hablando Pues yo Digo Joder Es que yo Sabía que había un déficit ahí Pero No lo veía del todo Sabía que ahí había Un estrellamiento Pero nunca Digo Voy a hacer Mira tú Que yo Oye Que yo no soy tonto Pero cuando Sin embargo Cuando llegan Se ponen cuatro ojos Enfocan cuatro ojos A un mismo punto Siempre lo ven mejor que dos Dos pueden ver una cosa Y cuatro Pueden ver otra Diferente O pueden ver más Que no las ve con dos Y entonces ¿Qué ha pasado? Que con cuatro ojos Ven más que dos Pues Digo a Toni Es que tiene más razón Que un santo Parece que tiene Toda la razón del mundo Pero es que está clarísimo ¿Cómo? No lo he visto yo antes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha tenido que venir? Toni A decirme Antonio Es un defecto Pues A mí Sabía que había un defecto Pero no sabía cuál era exactamente Bueno pues Toni Esta mañana Hemos estado comentando Y digo Ha quedado clarísimo Ha quedado clarísimo Por esto digo que siempre que A ver Tenemos que comentar Comentar siempre con los demás Escuchar a los demás No llegan nunca A pensar Decir Es que yo A mí no me tienen que explicar nada Porque Porque yo ya lo sé todo Ya no Esto no Jamás no lleguéis a eso Por favor Eso ya Ese es el final Es el final Ya dejamos de aprender No aprendemos nada Y estamos aquí para eso siempre Para aprender siempre Entonces Hemos llegado a la conclusión Lo mejor Es corregir eso Y que voy a hacer Pues que lo vamos a corregir Pero ya Le he dicho a Toni Le he dicho a Toni Hombre Toni Es que esto Esto va a estar hecho Pero ya Lo primero que haga Será eso Bueno lo primero que haga Es de salambrar Quita todos los alambres Para liberar el árbol Y a continuación Ponerle Hacerle estos acoples De fusionar Otras ramas Para corregir esto Y darle una conicidad Uniforme Desde abajo Si abajo es muy anso Darle una conicidad Hasta arriba Hasta llegar A la distribución De lápices Una conicidad toda Uniforme Desde abajo Uniforme Y que no haya Un engrosamiento Muy grande abajo Y de pronto Se Abajo Arriba Se achica Se achica Y se ve ahí Pues un árbol Muy fino arriba Muy chico Para el grosor Que tiene abajo Entonces que vamos a hacer Pues eso Corrigiendo esto Vamos a darle una conicidad Uniforme toda De arriba Abajo Y claro Esto se lo agradezco a Toni Porque Ha sido Toni Porque yo Igual yo Vise seguido ahí Con el tiempo Ya veremos Igual hubiera pegado El árbol Y otros Tres años Dos, tres, cuatro Años otra vez Hasta que yo Luego me hubiese dado cuenta Digo Voy a engrosarlo aquí Con tal agua Bueno pues Se ha solucionado ya Pues esta misma mañana Esta misma mañana Que ha estado Toni aquí Que se lo agradezco mucho Que haya venido Y Bueno No estaba hablando Pues de lo que sea Hay que hablar De los árboles ¿Vale? Y Dicen que le hemos hablado De ni fulano Ni el otro Ni el otro Ni el otro No, esto no es importante Lo importante es Hablar pues Del tema Del trabajo De los trabajos Compartir Los trabajos Y Y no desmerece nunca Aquellos trabajos Que hace Cualquier otro Yo por ejemplo Que Pues desmerecer Un cualquier trabajo Pues no No está bien No hay que hacerlo Nunca Nunca Cada cual Tiene lo que puede O lo que quiere Y tenemos que respetarlo Todo Tenemos que respetar Cualquier trabajo Por más Significante Que nos parezca El valor Sentimental Del trabajo Es el que cuenta Aquí nos cuenta El valor Monetario De un árbol Porque yo no puedo decir Ahora yo podría presumir De este árbol Algunos lo harían Este árbol vale No sé cuánto Esta maceta vale No sé qué No Yo si hablo y digo Esta maceta es la mejor del mundo ¿Por qué la has hecho yo? Porque yo soy el mejor El mejor autor de macetas De Baleares Todo esto son bromas Pero Desde ahí hasta Hablar de De valores Monetarios Nada Vamos a hablar de los Valores sentimentales Que tienen los árboles Para cada cual Y aquel que hace Un arbolito Pequeño Grande Como sea Pues tiene el valor sentimental De que lo ha hecho él El orgullo de que lo ha hecho él Y entonces todo esto Hay que respetarlo Y además yo Esto es un Yo considero que Que uno de los mayores Placeres que podemos tener En el mundo del bonsai En el hobby Es que Aquello que tengamos Que lo hemos creado Que le hayamos creado Nosotros Es un orgullo Valor Luego Comercial Es otra cosa Ya queda para los comerciantes Para Para gente que se dedican al comercio Pero para los aficionados Que nos dedicamos a compartir Y a ver Siempre tenemos que valorar Todo aquello Que hace cualquiera Todo tiene su valor Tiene un valor Y no podemos desprestigiar A nadie Nunca Por eso es que hay gente Que a veces desprestigia Eso es no sé qué Eso es no sé cuándo Eso no sé Yo tengo uno No, no Yo tengo una Yo tengo 20 Tengo 400 Y para mí tiene un valor Y para los demás tiene otro Pero Esos valores Hay que olvidarlos Hablemos siempre de valor Sentimental Entonces yo ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque claro Para mí este árbol Tiene ya un valor sentimental Pues bastante ya Grande Pues cuando he dicho Que iba a reducirlo Era una opción Pero en caliente Porque claro Los médicos me han dicho Deja de hacer esfuerzo Porque te vas a fastidiar Rebrazo de todo Porque tal Entonces La primera reacción Es bueno Pues reducirlo Y quitarle peso Pero lo digo Y el trabajo Que hay aquí Ya metido De varios años Podemos tirarlo Ahora mismo Por tierra Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Y vamos a luego A pensar en frío Un poquito más Y claro pues Y hablando Y comentando Que claro Eso es lo bueno De hablar y comentar Porque tenemos que hablar Tenemos que comentar Y tenemos que escuchar Y tenemos que escuchar A todo el mundo Por eso Porque siempre se aprende algo No llegar nunca a decir A mí no hace falta Que me expliquen nada Porque yo ya lo sé No Hay que escuchar Hablar y respetar La opinión de los demás Y cuando vemos Que es una opinión Que dice Pues si es perfecto Si la opinión Es buenísima Si es mejor Que lo que yo pensaba Si yo pensaba tal Y con esta conversación Que hemos tenido Pues la La opción Que me dan Es mucho mejor Que la que yo tenía Yo tenía una opción Para él Y ahora esta opción A mí me ha parecido fabulosa Y entonces Por eso he dicho Pues me pongo Pero ya Ya Así que Antonio Tony Tony Pujol He visto que Todavía no he hablado Mal de ti Que todavía no he hablado Más de ti Estoy hablando bien Que vaya luego A salir alguno No Broma Es broma Es broma Bueno Que me ha gustado mucho De haber conversado Con Conversado con Tony Porque Hemos hablado De eso Del trabajo Del trabajo De los arroles Y a mí Eso me encanta Eso es lo que tenemos Que hacer todos En vez de criticar A los demás Y decir Los míos son mejores Yo los tengo mejor No, 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 no No Mal camino Muy mal camino Comentar Y sacar conclusiones luego Luego hay comentarios Bueno, mejores Otros Bueno, peores Que no son tan buenos Y dices, bueno Pero Siempre hay 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 decisiones Hay comentarios De los demás Que decimos Que es estupendo Es maravilloso Y hay que ponerlo en práctica Y por eso yo es que lo voy a poner En práctica ya Entonces he dicho yo A ver He dicho antes He quedado ya con Tony Para vernos mañana En su casa Pues me va Me ha dicho Le va a regalar unos plantoncitos Que tiene Unos plantoncitos Que tiene En un plantel Tiene varios plantoncitos De ficus De estos Para arreglar esto Pero luego También hemos hablado Digo yo tengo que tener alguno Pues lo he encontrado He encontrado La solución para esto Ramas Pero esto no quita De que Ya vaya He hablado ya con él Voy a ir a Los plantones Los plantoncitos Porque voy a hacer otro proyectito Con esos plantoncitos Más Algunos plantones Y ramas que van a quedar Del otro Y estaba diciendo Que lo he encontrado Porque Hablando de quitar árboles Proyectos de peso Y proyectos A largo plazo Y a muy largo plazo Este no es tan largo plazo Este va a ser A la vuelta De tres añitos Lo vamos a ver ya Definitivamente ya Pues lo que es terminado El árbol en sí Pero Aunque lo tengamos Que seguir manteniendo El mantenimiento Pero ya El árbol va a ser La estructura Que va a mantener Ya para siempre Y He encontrado esto Que se lo he dicho a Toni Lo he comentado con ella Con Toni También esta mañana Ya lo he comentado Se lo he comentado Mira A ver Tengo Bueno Aquí tiene A ver Si desde aquí se ve mejor Mira ahí está el claro Cuando yo quité Corté la rama Aquella Ahí Ese corte que hay ahí Bueno esa rama Disimulaba Este déficit Que estamos hablando De esas tres raíces Que hay ahí Y de que ahí Se estrecha mucho el árbol Arriba Bueno Pues esa rama Que yo corté de ahí Está aquí A ver Si puedo Que tengo aquí Tengo el trípode en la mano Y pego Mira Esa rama Que corté Está aquí A ver Voy a tirar un poquito más Si puedo Para acá Si no se me cae Es que pesa Porque me está pegando El trípode aquí Y no puedo enseñar la rama Mira Esa rama que yo corté de ahí Está aquí Perdón Aquí no puedo Que tengo aquí el cubo Me está pegando en el cubo El trípode Esta rama Está aquí Es hermana Hermana De las que Del ficus De las del ficus Y voy a corregirlo Con este Mira Aquí Yo digo Este era un proyecto Que yo tenía El proyecto ficus Estas ramitas Yo las metí ahí Para crear raíces Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Crear aquí Un proyectito De Esqueje Que puse Largos Esquejes Mira pues Más de la mitad Están fallidos Están fallidos Hay que volver a reponer Plantones otra vez Pero otros están Mira como están Parecen hojas de naranjo Este Están metidos ahí Entre los demás Entre los demás proyectos Y tal La estaca Mira De esto Que pusimos Cortado De esquejes De estacas ¿Ves? Estacas gruesas ¿Ves? Tiene ¿Ves? No ve cómo está Ahí está Está fuertísima Está estupenda Maravillosa ¿Ves? Ahí arriba también Ahí arriba tenemos también Otra de las largas también Que está también Bueno Estupenda ¿Ves? Aquí tenemos otra ramita Que fue cortada también De este mismo árbol también Fue una ramita más pequeña ya La metí también Ahí Para crear raíces Y ha creado pues Una cantidad de raíces ya Bastante Bastante buena ¿Ves? Y es gordita también ¿Ves? Esta ya está bastante Bastante hecha Entonces estas dos ramas Va a ser las que voy a utilizar Para Arreglar El problema Que tiene el otro El ficus ¿Eh? Mira que rama Tenemos buena ahí Para meterla ahí dentro Y fusionarla con todo Y quitar Ese déficit que tiene De conicidad ¿Eh? Bueno Pues lo voy a hacer con este Porque este es un árbol Que tiene una roca también Metida debajo Mira el macetón que tiene Esto pesa también un montón Pesa mucho Entonces Si tenemos que quitar peso Y tenemos que arreglar Y entre Reducir este Entre reducir este El gran cico Le llamo yo Eh Y desbaratar esto Y volver a hacer otro proyecto Con las estacas que queden Aprovechando estas dos ramas Para corregir Este Estas dos ramas ¿Eh? Son perfectas Es la que quería Eh Se lo he comentado a Toni Digo yo tengo que tener Aquí alguna rama Digo quiero Tengo que conseguir Unas ramas Que sean de Del mismo calibre De las ramas Que tiene este Ya por arriba ¿Eh? Y además Son las dos ramas Estas que voy a utilizar Son justo de este árbol Que yo las quité Un día Las quité un día Y las puse ahí Las enraicé Y bueno Están muy bien enraizadas Bueno Ya verá lo fuerte Que están las ramas ¿Eh? Hay que bajarla un poquito Pero Están muy fuerte Muy fuerte No han perdido nada Desde que las quité De este árbol Bueno Pues El problema de este Lo vamos a solucionar Con estas dos ramas Y luego Los plantones Que me va a regalar Toni Que me ha regalado Digo no me va a regalar Me han regalado Vamos ahí mañana Mañana ir a buscarlos Eh Pues voy a A coger Estos Estos que están aquí Eh Y voy a hacer Otro proyectito Más pequeñito Junto con los otros Plantones Quitando la roca Para que no pece Y ponerlo en un tiesto Ya más pequeño Y tal Para no desperdiciar Tampoco Y no tirar los demás Eh Pero Prefiero O bueno He cogido aquí Porque me han regalado El cable Que estoy en regal En el cable Antonio está haciendo tontería Con la Con la eso Con la eso Y sí Aparte de las tonterías Que me he en regalado Con el cable Y no podía salir de aquí Bueno Que ahí Vamos a hacer Un proyectito Más ligerito Pequeñito Más pequeño Y vamos a solucionar El déficit de este Bueno Yo espero que Que ahora Bueno Ahora Yo voy a seguir Voy a quitar primero Todos los alambres A ver Estoy otra vez Es que esto de llevar Cable arrastrado Detrás Pues detrás No es muy A ver cómo lo pongo esto Que se siga viendo Otra vez ahí Bueno no Ya voy a cortar aquí Pero Que Para que se vea Lo tengo que alejar Bueno Que vamos a arreglarlo este En vez de reducir Voy a ponerme ahí Que me vea Y que le diga Antonio se ha escondido No no me he escondido Estoy aquí todavía Estoy aquí He decidido Dejarlo como está Pero mejorándolo Mejorándolo Porque quiero que pasen Tres años Para ver el resultado De De raíces Pero al mismo tiempo Vamos a A corregir eso Y entonces Que va a ocurrir Pues que hoy Ahora tenemos un árbol Estupendo Es un árbol maravilloso Ya Tal y como está Pero Lo vamos a mejorar Yo creo que Bueno Ya va a ser El trabajo final Que necesita este árbol Era eso Era ese defecto Que se ve ahí Si corregimos el defecto El árbol sería El árbol perfecto El árbol perfecto Así que Mira Que porte Lo he despuntado Solo despuntado Porque ella ha dicho Bueno Pues gracias incluso Hasta mi mujer Me ha dicho No No lo quite No es algo como está Que está precioso Que está Precioso Como diría Antonio Ruiz Está precioso Bueno Hasta mi mujer Me ha dicho Por favor No lo quite Que está perfecto Que el árbol es precioso Y no lo desbarate Y yo digo Si lo dice A ver Si Hay 10 personas A ver Somos 11 Y hay 10 personas Que dicen Este tío es tonto A ver No estoy hablando De que nadie sea tonto Estoy hablando De que somos 11 Y 10 Dicen Este tío es tonto Pues Seguramente Lo es A ver No vaya a nadie Decía Se está refiriendo a mí No me estoy refiriendo a nadie Me estoy refiriendo que Esto es un refrán Que corre Y es un dicho Es un dicho Cuando Alguien dice Una cosa No le hagas caso Si lo dicen dos No hagas caso Si lo dicen más de tres Piénsatelo Piénsatelo Porque seguramente Seguramente tienen razón Entonces Ha habido mucha gente más Que me han dicho No 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 lo hagas Y quién tiene la razón En este caso Pues la mayoría Esa mayoría Que dice No Esto me gusta